...de la cancha, la tiene, hace una filigrana, sacó el disparo, y para qué te lo digo, 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 si se levantó Santiago, gol... ...360 grados sobre Sueque, y levanta toda la hidalga, con la zurda, hacia el fondo de la red, uno por cero, Manuel Acevedo. Señores, golazo de Babalito, increíble lo que hizo, miren la repetición, miren el giro, cómo estaba, superó a dos rivales, señores, eso anótenlo, guárdelo, compártalo, el golazo de Babalito que se espera mucho, atención a mis queridos amigos, y lo sabe, ...y con esto saludamos. Estaremos hasta el 93. ¡Atención a Babalito! ¡Lo aprendió en la media luna del área! ¡Se extendía el arquero cordobés, cuán largo es! ¡Pero no le podía llegar al balón! ¡Seis por uno, Manuel Acevedo! Golazo de Babalito, golazo, es lo que hay que decirlo. Ahí está la repetición, cómo sirvió Richard Davas, y cómo él se agenció su espacio, y de pierna derecha, un golazo. ¡Qué clase de gol a media luna! Intenta Babalito, ante la presión de tres, buena la tija, buena el pase para Babalito. ¡Gol! ¡Excelente la jugada de Rafa Flores, observen cómo la tiene Babalito, Babalito que hace a Rafa Flores con una pared envidiable, dejando al jugador en la frontal, en la cara de golero, y cambia la jugada por el gol. ¡Qué definición de un maestro! El número 7 en su casaca. ¡Gol! 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 ALMARACJA